Un party de sangre, es todo lo que yo quiero Yeah, fuck, dope, where's my hoe? Ese pussy me lo como yo Fuck nigga talking, lo mato yo Mi dinero se extiende, look free, ey Toda mi gente usa Uzi, ey Se lo parto en el jacuzzi, ey En el barrio ando sangrando, ey En el aire levitando En el pego ando sangrando, tu rebase esta pasando Ya cabeza me esta dando y la G y la ta quemando Porque este marico sigue hablando El que guerra esta buscando Mis soldados ya estan tirando Tu cabeza ya esta replotando Dos, 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 tres, cuatro, cinco y seis Cuantos vasos de sangre me ves perder Imagina tu cuerpo en mi party Imagina tu cuerpo en mi party Unión negra, futuro negra Sangre es todo lo que veo Si no te gozco mi dinero Ey, ey, like, like fuck Like, like fuck, fuck Tu da un medio loco Un party de sangre Un party de sangre Un party de sangre Que un party de sangre Un party de sangre Un party de sangre Un party de sangre Quiero en la luz Un party de sangre Un party de sangre quiero Que todas las hoe se vistan del cuero Que me va su culo en mi huevo Baby de lejos tue pico veo Hugo Olai 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 Look it's a love party man Imagine all the drugs Yo you said that already bro Like there Shut the fuck up bro Yo what the fuck bro Yo what the fuck el disco bro La 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 For real for real She ain't a stargabr I don't know Bro She just start a spot Real quick Bro Yo she said there is rock right there Black hair, blackness, tight dress Big ass bitches Blue ass, jean pill, vampire, bitch, blood thirst But she wanna suck something else Rub your hair eyes with a bitch She a ho, saying that she wants me back, she a dog All right, my wife just fuck it and go But she hopped up and I ran, turning it to Belfer, bro Girl, oh shit, I fuck each time, my bro So this shit, bro, gone for this fuck Which fuck, but this dude wants my dog, bro But I got the law on my ground So I have to purify this shit out of this ho Yo, yo, yo Parada, parada No, 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 chila Blood body, blood body, blood body, blood body Blood body, blood body, blood body Blood body, blood body, blood body, blood body Blood body, blood body, blood body, blood body